Hola que tal, como están viciosos de mal, y bueno sin esta oportunidad, si, se cancela la guerra de alianza temporada 30 hoy día, en la cual es hace dos horas hice un video sobre el tema de que había un problema de esta guerra de hoy día 2 de diciembre, problema de nodo, bug y todo lo que hay ahorita, en la cual es que no iba a contar esta guerra, ok, pero ahorita la última noticia dice acá, debido a un problema de alianza terminamos la temporada de la guerra de alianza inmediato, esta guerra no contará para la puntuación de la temporada de guerra de alianza, las recompensas de elegibilidad de la temporada de guerra se reducirán a dos guerras en temporada, mira, las noticias de hace dos horas eran, si tu tenías cuatro peleas en esa alianza obtenías los premios, pero ahora dice, si tu tienes solo dos, has jugado dos veces en esa alianza, vas a obtener los premios, si tu has jugado solo uno, fuiste, entonces, porque ojo, faltan cinco días para que terminen dos guerras más, pero ahorita que hay la noticia de que ya no, ya se cancela, ya no hay guerra, entonces, si tu has jugado dos, escuchas dos guerras en tu alianza, obtenías los premios, si tienes uno, yo fuiste, creo que la mayoría tenemos más de dos, yo tengo, yo tengo, este era mi cuarto, entonces, este se anula, tendría mi tercera guerra nada más que yo hice en esta alianza, entonces tengo los premios, ustedes también, espero que sí, en la que haces comentarios, entendemos que esto no es una solución perfecta, claro que no, pero, sin la capacidad de eliminar o congelar la clasificación de guerra lo suficientemente rápido, el resto de nuestra temporada de guerra de alianza se vería comprometida, claro que sí, para mí que esto es algo tan interno en las guerras, que la verdad lo están cancelando los servidores, ¿cómo será esa nota? no sé, bueno, esta guerra permanecerá activa y el juego seguirá viendo la temporada hasta mañana, va a estar activa, pero esto ya no sirve, después de que terminemos la temporada mañana, nos tomaremos un tiempo para recopilar los datos y eliminar cambios en la puntuación de la temporada de guerra de alianza, una vez que esté completo, podremos enviar la recompensa de la temporada de guerra de alianza, temporada 30, pedimos disculpas por la molestia, bueno, esto va a afectar más a los que son ahorita top de top, las alianzas más altas, como Kenobi, varias alianzas, ok, en las cuales, lo bueno que esta guerra que estamos jugando ahorita lo elimina, las anteriores va a contar, va a sumar, y si estás entre los buenos vas a tener los premios muy, muy buenos, chetados, ¿no? pero en mi cambio yo estoy oro 1 o platino 1 si no equivoco, entonces voy a tener buenos premios, entonces esa es la noticia de Marvel, debe ser tanto, tanto este error que no pueden solucionarlo, así que, bueno, entonces estos premios los vamos a tener posiblemente, si hoy estamos jueves, viernes, para el sábado, domingo, vamos a tener los premios, ok, porque esto lo van a corregir, van a ver, eliminar varias cosas, y tienen que chequear que, quienes son legales y todo eso, ¿no? bueno, ya eso lo ven internamente, tío Cabán, entonces los premios de la temporada 30, va a ser para el día entre sábado y domingo, ok, y bueno, espero que les guste este video, y bueno, sí, nos vemos, y se cuidan, sí.